¡Suscríbete al canal! Está también escondida, lejos en el desierto de las almas perdidas. Hay un camino seguro a través de las arenas mortales, pero solo aquellos que escuchan y siguen el canto de las sirenas logran descubrirlo. Debes encontrar a las sirenas, Kratos. Son las únicas que pueden guiarte hasta Cronos, el titán. ¿Un titán vivo? Cronos es el último. Zeus le ha condenado a errar por el desierto eternamente. El templo de Pandora está encadenado a su espalda hasta que los torbellinos de arena arranquen la misma piel de sus huesos. Sigue fielmente el canto de las sirenas, Kratos. Aquí comienza tu viaje. Reza para que te traiga de vuelta a Atenas con la caja de Pandora. ¡Suscríbete al canal!